Tenemos ahorita la Comisión Federal de Electricidad con el número uno en materia de quejas. Por ahí se sigue acercando fuertemente Gimnasio para Mujeres Fitness, así como DISH. Ojo, estos dos proveedores establecen contratos de adhesión en los cuales pactan, o uno acepta como consumidor cuando firma, un plazo forzoso. Entonces, para cancelarlo es mucho, muy difícil, en virtud de que hay un consentimiento de ambas partes, y en virtud de este documento escrito por 16, por 18 meses, insisto, tanto en Gimnasio Fitness como en DISH, va a ser muy difícil cancelarlo antes. Tendríamos que negociar, de acuerdo al clausulado aceptado por el consumidor quien suscribe, tenemos que conciliar una disminución en determinado momento, que lo hemos logrado, pero yo quisiera llamar la atención, que reflexionen antes de firmar, antes de decir sí al Gimnasio Fitness, chequen el contrato, vean las cláusulas, analícelas, porque de aquí a 16 meses las condiciones económicas de la persona puede cambiar, o bien las ganas de hacer ejercicio también puede cambiar. Esto no va a limitarlo de entrada a tener que pagar todos los meses contratados el servicio. Gracias. Gracias. Gracias.